con el primer match entonces espero que las conexiones vayan bien y no haya ningún problema giovanna vs kai ok va a estar interesante me dio mucha gracia cuando cuando me puso algo cuando le dije para jugar un cierto me olvidé de sacar el muy bueno el mod un buen punish pues al bus jugó en esquina bueno el 6 h otro bus más bien agarra el bagdash bueno estamos con los contras y 6 h se murió no voy a haber matado román gans el amarillo se quedan de ahí unis o el buen bagdash que sea la primera ronda rip it tome otro punish wow ese clash nunca me lo esperé rompe pared como asad que idam como estan buena con los punish ahí y esta baile al bus no hay bus throw y con esto se va a morir va por la super ponen igualidad de ronda tiene repaid burs para usar buena y los punish paciente pierde vida ah no tarde ahí va a pegar el burs wow una isca en el otro para atrás encima back throw incident oh no hay burs ah throw seteamos ah ah uh toko oh y el cross up no se lo espero y se va a llevar el primer match recuerden que esto es f37 gracias gracias por esa su fértil leo 93 lleva suscrito dos meses que onda adri dejo la vio como estás hablando hablando fértil la semana que viene te voy a tocar estar en el guante de dragon ball ahora no 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 hay no hay degenerados pelos azules ni cosas raras miércoles 20 horas como siempre esta vez no 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 esperemos no pase nada raro kokun de buen kokun ah buena buena uy eso entró no no se eso confirma con el 6k pero 6h pero 6h perdón no se puede Cuidado Blue frames Ay, no llega a confirmar eso Y Tropunis otra vez Buen daño En la esquina Buena Bueno, bueno, bueno Casi más, se muere Uno a uno Bueno, muy clean Muy clean por parte de De Ripet Este match Se lo va a llevar Bien Tranquilo, eh Nada mal Vamos a ir por el tercero ¿Cómo va Defender? ¿Cómo se encuentra? Agarra el Mity Mix Entra Conecta el Mix Del Low Muy bien, muy bien Por suerte Con un poco menos calor Que ayer Ayer así que hacía el verdadero calor Ah, ah No, se tropea Contra Entra con los lows Uy, bueno Ese 5P para chequear Aunque estaba Super Plus Ahí Repate Porque había bloqueado Eso agachado El Tunnel Arc No, bueno Stunt Diaper Estaba llegando ahí Y obviamente Ion está chequeando Se pone Entonces Dos A uno Duel 1 Bueno Están iniciando los dos Bastante iguales Bien ofensivos los dos Terminan tradeando como ahí en el principio Ahí el 2H para ver si salta Para chequear saltos Fuerza, el bull pierde toda la vida El césped es demasiado preventivo Llega con el cross up, le agarra ahí el backdash Con el 2S Y doble overhead Fuerza, román, ganza el amarillo 2P para chequear Ay, counter hit No hay bull Ay, lo bateó, no te lo puedo creer El 5K en whiff Throw, tome Otro throw Au Hunter hit del 2S Ay, el dash 2P para chequear Pero no El founder arc Le gana Quiso ir por el Forner carry Pero no consigue ahí A Mucho blue frame 2C 2K Y se muere Iguales en rondas Bueno, ahí con los throw punish Debería estar haciendo backdash ahí Y on Ya que Ya mostró 3 veces Repaid que está haciendo throw Después de un landing Ah Ay, no llega a confirmar con el 2K Tapar el corner El 2D Viejo y confiable Bagdash Ay, casi más Uh, wow No puedo creerlo No puedo creer que el Spiral Arrow le haya ganado al Stunt Diaper cuando no pasa nunca eso Uh, un choripán que rico No, eso es muy feo Y el punish por parte de Repaid Muy bien Poniéndose 2 a 2 ahora Nada mal Nada mal, eh Hoy tenemos 3 sets Amigos Solo 3 sets Porque como no hay campeón No tenemos el cuarto ¿Cómo ves, no? Ese momento choripán Es un diaper No, le digo Stunt Diaper Stunt Diaper No sé, no me doy cuenta Pero puede ser Stunt Diaper Lo digo en japonés Medio inglés fusión El Stunt Pañal Uh, buena We punish ahí al 6P Si, ¿se muere? No, creo que no, eh No saca nada de ese super Uh, bueno Bullse instantáneo Ah, lo agarró con el micro zap Stunt Pampers Tenemos publicidad de pañales Pañales para adultos El próximo presencial Con publicidad de pañales para adultos Sería lo mejor que podría pasar La verdad Tener publicidad de pañales para adultos Sería muy gracioso En un momento ahí De publicidad Para ustedes Los jubilados Con incontingencia Les presentamos Los pañales Los pañales Plenitud Para que estén A pleno En su tiempo ¿Por qué Gio no tiene pantalones? Tiene pantalones bien cortos Son los mods Que le puse Y no Estaba usando Los pelos Stunt Papers Uh, buena Y el DP Uh, se murió No, no se murió No se murió Se salvó Se salvó La pared lo salvó El premio Un paquete Ojo que los pañales Están carísimos acá Uh, tome Estos hicieron El acuerdo de caballeros De De entregarse una partida Cada uno Ay, me mató Me mató Con el Stunt Pero me voy a tener que fijar Ahora Porque ya me hicieron Cuestionarme Ya me hicieron Cuestionarme Que estoy pronunciando La gente de Brasil Sumándose Ah, Blue Frames Escapa Uh, bueno Estaba usando muy bien Uh, bueno El CDP va a doler Fuerza al Burr directo Estaba usando muy bien Ion Los JK De Shiro Están conectando ahí En Punish En los Closas Excelente Buen 6P Ahí leyendo No, bueno Eso fue Frame Kill Que no me esperé Buena Otra vez Ahí DP Y con eso Se va A morir Eh, no funcionó Maldito bot Debería funcionar O lo puse mal yo Para Puede ser Ah, es traducir Bueno 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 Me había asustado Pensando que había explotado Por un momento A ver Necesito Reiniciar el navegador Porque explotó todo Y no me está Ahí está Ahí vuelve la música A funcionar Como corresponde Ahí está Bueno Se pone con la ventaja Ion Ahora sí Con un 4 a 2 Primera Verdadera Separación Del set Porque recién Son los primeros Dos matches De diferencia Que hay Y bueno Tres matches más Ah Intenta ahí Pero no Consigue Uy Ese Closelash En Contagir No, lo llega a confirmar Ah Ah Paraido Deligning FT7 Un buen DP Ah Bloquea el Dust Un bueno Otro DP Estoy diciendo que venía otro Uy El 2K El 6H Muy malo Ay Ay Los scrambles No me gusta Super Va a romper Pared Ah Uh Backdash Stunda Ipa What No sé ni que pasó Ahí Ay Te la devuelvo Bien 2D Uy Metió Shast Pero pensó que estaba negativo Y creo que intentó meter un drop Pero no se puede ahí Uy Otro counter hit Y esto no va a matar Pero Otra vez Positivo Para Shio 6H en counter hit Au Ay La super Ah No mata No mata Ojo Guess for game Para ambos Me encanta esto Esta nueva cosa Que me aparece ahí Que volvió para la sala Bueno gracias Se lo agradezco Está bien Si Piñe Si No mata Sniper No mata Sniper 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 Estame ¿Cuándo va a castear el guante? Yo con gusto lo tengo acá, Whispe Sin problema Buen DP El guante es un espacio seguro Para todos La experiencia se gana Y se aprende Bien, la presión Quiere tocar, quiere tomar el turno Pero no puede El Frankil entró Y no va a matar No va a matar Pero va a tener que adivinar Uy, uy, bueno, bueno Espero pacientemente, Ion ahí Y consiguió puniciar No el primer throw que Lo hice o repaid Pero sí el segundo normal Que tiró Ah, está inventando ahí Uh, bueno el cross up 5H en counter hit Y esto sí que no va a matar Pero lo va a dejar a un toque otra vez Tiene Burst Tiene Burst para utilizar Tiene Burst para utilizar Bien ahí El IAD De el IV stick Hizo throw No, bloqueó ahí No, no, no Los Skrapples Y el Burst No salió el apoclipsis ¿Qué pasa con cadáver? Este señor está Loco Loco Está loco Sí señor Uy Perdonen ahí Bien ahí Con los IBFD Por parte de Repaid Está interesante porque Vi avanzar muchísimo A los jugadores Están aplicando Un montón de cosas Muchos Así que Muy interesante Hay El 2 sin cargar El viejo y confiable Pero eso es lo Lo entretenido del guante De ver a la gente Cómo Cómo al principio No aplicaba algunas cosas Y Y luego Van aplicando más cosas Mejorando en la habilidad De participación Y en participación Lo mismo pasaba En el Dragon Ball Y Tomás Se lo devolvió Y se lleva la ronda Para igualar No llega a punillar ahí Buen dash Ninguno de los dos Puede llegar a punillar Los Los Larias de cada uno Buen backdash Ahí Ah Crossup No llega a ser el airthrow Bien ahí El airthrow Ahora sí lo consigue Se pone más serio Con si agarrar El bag of gas Con el stun Deeper Uh Buena Agarra el DP Se comió Se comió el fusi Pero Del landing Nada más No llega a romper pared Qué triste Uhhh No Qué desgracia El panic burst Ahí De repaid Ese panic burst Que tiró Una desgracia Lo mató Ese panic burst Esto va a ser Punto de set Para Para Ion Y si gana Va a estar avanzando Y enfrentándose Después Del set De Hernán Versus Cabezón Pobre cadáver Sin luz Y a mí que no se me corta La luz nunca No quiero Mufarla Pero podría pasar Viste De justo ahora Mejor no lo digo Dos veces Anulo Mufa Anulo Mufa Ah 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 Un toque más Y Uh Se lo leyó Y esto es Match point Match point Para Ion Ah Buena Throw Viene la presión Uy El counter hit Muchos counter hits Uno tras otro Mitty Del 2S Tundaipa Recordemos que El 2S De De Kai No es low O yo estoy borracho O si era low Pues puede ser que Que no Porque hay personajes Que no es low No me acuerdo Si el de Kai Era o no era low Ahora Ahora me dio Me dio cosa Alguien que me lo confirme Jajaja Ay DP No hay burst No hay burst Todavía Bien 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 Ahí el burst Buen momento No Counter hit De La super Y con eso Se va A llevar En Un 7 A 3 Ion Sobre Ripet ¿Puede el